Bueno, me imagino contenta, por lo menos vos sos en representación de todo el elenco. Sí, estoy en representación de todo el elenco, en realidad este premio no se puede lograr si no es por la calidad de los bailarines que también tengo al lado mío. Para mí fue un desafío coreografiar un espectáculo cubano, más allá de que son todos cubanos y la única argentina adentro de este espectáculo, así que estoy muy contenta. ¿Es tan difícil agarrar esa onda? No, pero bueno, ellos lo traen innato, es propio de ellos, así que nada, muy contenta. ¿Cuántas horas de esfuerzo, de sacrificio, de ensayo? Muchas horas, creo que se van a cansar si digo la cantidad de horas. Bueno, contálele a la gente cómo los pueden ver. Nos pueden ver de jueves a domingo en Oye Chico, están todos invitados de Exmalambo, así que pueden venir a cenar o ver el espectáculo. Muchas gracias.